¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo estás pasando? Espero que bien. Hoy es viernes de noticias y si le das like a este vídeo, el dios Cossack te va a premiar con algo. Bueno gente, te voy a dar un consejo. Si te metes al modo exterminio y necesitas todavía, ojo, pilas de energía, te metes al modo exterminio, te va a salir el símbolo de más al lado de las pilas, ¿sí? De las pilas que tú tengas. Y vas a poder comprar pilas con AU. Es un consejo por si necesitas todavía pilas de energía. Yo sé que hay gente que no usa pilas, no usa boosters, pero te lo digo por si todavía tienes chance de cambiar AU por pilas. Y ya te voy a explicar por qué para que tú te des cuenta que sí es buen negocio. Vamos a comenzar hoy con un sorteo. Van a ser 50 de estas armas. Anclaje mediano, tiene un alcance de 500 meteos. Yo te voy a ser sincero porque no me gusta engañar a la gente. Esto está haciendo mucho daño, demasiado daño diría yo. Lo más probable es que esto huele a nerfeo. Pero si la quieres tener, si la quieres utilizar en ligas bajas, la subes a nivel 5, 6, 7, 8, no pierdes tanta plata. Vale la pena, ¿sí? Porque todo lo que sea gratis está bien. ¿Qué tienes que hacer? Suscríbete al canal, que eso ayuda muchísimo aquí a Pinceladas, también a la comunidad. Dejas tu idea, tu plataforma y tu liga. Añades un comentario porque YouTube a veces toma eso como spam y elimina tu comentario. Así que añades algo más a tu comentario, ¿sí? Una opinión acerca de las noticias. Todo esto se acaba antes del 20 de agosto y hay un segundo chance con 100 premios. Y escucha bien porque es fácil. En el comentario fijado hay un Discord, es el Discord acá de Pinceladas. Pinceladas, entras al Discord, si no tienes cuenta te la haces y participas por, creo que son 50 drones y 50 armas también. Y puedes participar allí una vez compartiendo un video que dé risa. Sí, la idea es divertirnos viendo esos videos. No puedes compartir ningún contenido sensible porque si no vas a ser baneado, ¿sí? Contenido que sea sensible, negativo o que ofenda a alguien en particular o a alguna comunidad. Eso se va a acabar mañana, así que tienes chance de participar súper fácil. Ok, vamos a comenzar. ¿Por qué te digo que vayas y compres pilas de energía? He podido reconectar estos screenshots para que tú veas lo que está costando activar con AU, ¿sí? Estos módulos activos antes eran mucho más económicos con el AU y el AU pasó a ser una moneda devaluada. ¿Por qué devaluada? Porque el costo de las cosas han subido, pues está loco. Este cuesta 70 pilas de energía y este cuesta 40 pilas de energía. Según lo que voy entendiendo, las pilas de energía quizás van a desaparecer y todo se va a manejar con AU. Pero fíjate que los costos, a mi parecer, aquí Pixonic se volvió un poco, no sé si ambicioso con estos cambios. Porque en la 9.4 vamos a ganar más AU, pero no sé qué cantidad de AU vaya a ser que vamos a ganar en las tareas del día a día. Para que esto cueste 500 y estos 300, me imagino que vamos a ganar, ¿qué? 2.000, 3.000 pilas. Perdón, AU al día, no sé. O sea, no sé qué decir acerca de estos costos porque a mí me parecen abrupt, muy pero muy altos. Por eso te doy el consejo que vayas y compres pilas. Otras personas se han estado quejando de esto. Yo en verdad esto no lo recuerdo muy bien porque ya tengo todos los robots. Pero cuando tú produces, está diciendo aquí la persona cuando tú produces y te faltan pocos componentes. Antes te salía la opción de completar los componentes comprando con AU. Al parecer, según las quejas que he podido leer en las redes sociales, esta opción ha sido eliminada. Afectando el crecimiento de las cuentas de la gente nueva. Yo de verdad esto tampoco lo apoyo. Si es verdad, tampoco lo apoyo porque me parece un cambio innecesario. El juego dijo que iba a sacar una moneda nueva para los pilotos. No dijo que iba a destruir el AU por completo. Déjame tu opinión acerca de estas cosas. De verdad que voy a hacer un video hablando de este tema profundamente quizás la próxima semana. Alguien con 3, escucha bien, con 3 fichas, con 3 Doritos se ganó el espectre. Y otra persona con 2 se lo ganó y otra con 5, ¿sí? He visto muchísimos posts acerca de esto. Yo lamentablemente ayer intenté probar suerte. Ya no se va a gastar AU tratando de conseguir la versión Ultimate. Si no se va a gastar son Doritos. Y bueno, de verdad que mucha gente se siente molesta. Porque esta edición costó demasiado AU, más de un millón de AU conseguirla. Cuando el AU valía mucho y ahora parece que la edición Ultimate Effect se la están regalando mucho a los novatos. Si yo tuviese una cuenta nueva con Doritos, fue ese jugado. Porque bueno, me gustaría tenerlo solamente por colección. Este robot opción que ha sido pues una especie de mata titanes que no mata a nadie. Porque en campeón todo el mundo usa el titán Rook con escudos físicos. Él explota los escudos, vuelve a tener escudos y es como que nunca le haces daño. Va a tener al parecer una edición especial o skin. No sé cuál vaya a ser realmente. Tengo esta captura espantosa. Pero es lo que pude conseguir. Fíjate que es como una serpiente, algo así distinto. Una cobra, se me parece. Y bueno, está chido. Estas cosas nunca están de más. Ojalá que el juego monetice más skins o algo así. Y no monetice tanto lo nuevo, la meta, para que luego le den el feo. Hay gente que no entiende por qué sucede esto en el juego. Ayer cuando hice el video de las cosas que van a ser posiblemente balanceadas. Siempre veo comentarios de ese estilo. Y de verdad lo único que les puedo decir a los que son nuevos. Si es un jugador novato o nuevo, no hagas eso. Porque todo lo que es nuevo y es meta siempre es balanceado. Es la dinámica de este juego. De verdad que pues es lo más fácil de entender. También ya está esta piloto nueva. Y bueno, voy a hablar de la piloto porque mientras está la habilidad activa. El oción volando va a tener antisigilo. Esto se va a volver meta. Y porque sí, porque la meta en campeón es el Lins que tiene sigilo. Y los que usan Haxx, los que usan Haxx en Clan Stop que tienen sigilo también. O sea, el Lins tiene sigilo y aparte le meten más sigilo con los Haxx. Entonces esto se va a volver meta. Porque sí, consejo que les doy. No gasten en este robot. Porque si se vuelve meta meta, lo más probable es que sea balanceado. Hay que esperar a ver qué pasa de aquí a unas semanas. Se viene lo chido gente, lo bonito, lo interesante. No lo voy a tener quizás. Pero la noticia me llena de nostalgia. Y es la edición especial del Mender. Es una edición Ultimate. Leí algunas habilidades, pero no sé si sea cierto. Supuestamente cuando el Mender activa su habilidad de sanación. Va a tener muchísimos puntos de defensa. Muchísimos más. Así que es interesante. También se va a venir una edición Ultimate de las Lanzallamas. Que... No sé qué decir porque estas armas están bien. Están interesantes. Pero no es la mejor opción para el Mender. Hay que ser sincero. Al menos que literal se vuelvan tan buenas que derritan al enemigo. Pero bueno. ¿Qué piensan de esto? Yo el disco lo había dicho a algunas personas que venía en la edición Ultimate del Mender. Y la otra edición Ultimate posiblemente sea el Ravana. Y te digo posiblemente porque el juego está apostando por sacar edición Ultimate. No de los robots más bonitos, importantes. No. Sino de los robots que tienen más apego emocional hacia la comunidad. ¿Sí? Así que posiblemente Ravana, Leo. Por allí vayamos a ver algo de eso en edición Ultimate. A mí me encantó esto. Lástima que no lo voy a poder tener. Me encantó porque me gusta el Mender. Ahorita a mí me parece que no sirve. Pero está chido. Esto está chido. Ok. Y esta ya es la imagen oficial del nuevo robot. Ochocochi. Ochocochocochi. Esos nombres que se inventan. Ok. A mí no me gusta esta paja de los cachos. Yo imagino que estos son los cachos. Realmente. Bueno. Estas cosas que están de más en un robot no suman ni restan. ¿Sí? Quizás las patas sean algo normal. ¿Sí? Pero ya los cachos son como innecesarios. ¿Sí? O sea. En este diseño no hacen nada. Aunque sea en el Minos. Están adelante. Y el Minos golpea y te manda a volar. ¿Sí? Bueno. También pues acá tenemos como que las armas nuevas que van a venir. Fíjate. Esto se llama Splinter. Esto me recuerda. No sé. Ojo. Me recuerda. A las Tortugas Ninjas. Creo que se llamaba el Maestro Splinter. O algo así. No me acuerdo. Es que no me acuerdo porque eso lo veía cuando era niño. Y no me acuerdo. Y bueno. Esta Shatter. Te parece mucho. Se me viene en la mente. A la arma Shader. Que ya existe. No sé si va a ser lo mismo. No tengo información más allá de esto. Pero fíjate que por acá podemos ver. Que si es posible. Que una de las habilidades principales sea una embestida. Porque hay como. Aquí como que hay unos cachos. Y la cabeza del robot. Y como que una flecha así. Entonces no sé si esto vaya a ser una embestida. Interesante. Y podemos ver que va a ser un tanque. Tiene 300k de vida. Tiene 50 kilómetros. Es decir. Va a ser lento. Así que posiblemente esto sea un tanque. Ojalá que esto no signifique. Un balance al Fenrir. Pero bueno. Las cosas pueden suceder. Con 300k de vida. Fácil. Esto puede tener 600k. Con los pilotos. Los módulos. Etcétera. Así que va a ser un tanque fuerte. Supongo que esto va a tener puntos de defensa. O algo así. Cuando active la habilidad. Bueno. Estas son las noticias gente. No se les olvide participar por esto. Se acaba antes del 20 de agosto. Voy a hacer dos videos. Regalando lo mismo. Para que la gente tenga más chance. Recuerda. Y de plataforma. Y tu liga. Y un comentario. Acerca de estas noticias. Si te suscribes al canal. Eso me ayuda muchísimo. Nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.